Música Varias familias participaron de la segunda mamatón frente al congreso una actividad que busca promover la lactancia materna pero este año principalmente insistir en que se trate la ley de protección y promoción del amamantamiento que espera su estudio en el senado y que como punto central piden que se pague el total del salario para las madres durante el periodo de maternidad Estamos conformes con las 18 semanas que aprobó Diputados no obstante nos preocupa que la cobertura del salario sea solo del 75% porque eso hace que esas 18 semanas no sean efectivas además nos preocupa que el 75% sea a cargo del IPS nuevamente y en las mesas de trabajo justamente IPS nos manifestaba que no era viable aumentar un 25% más de lo que ya estaban pagando El proyecto original planteaba 50% por parte de la seguridad social como lo viene haciendo y un 50% a cargo del empleador Las madres por su parte insisten en pedir esta ley y además abogar por una mayor información y conciencia respecto a la lactancia materna Tendría que haber más tiempo para poder dar de mamar a los chicos Hay mucha diferencia con otros países Tampoco hay que crear que solo con la lactancia materna Toda madre quiere a su hijo y tiene un vínculo especial Ahora la gente que de repente dio a un hijo de mamar y a otro hijo biberón suelen contar que es diferente el vínculo En los momentos que no estoy en casa me extraigo la leche así le dejo y se le calienta el baño maría y le damos el biberón Los empresarios creen que es una pérdida de tiempo vamos a decirle o extender el horario o sea el permiso de maternidad pero a la larga es invertir, sería invertir en la infancia Hay varios grupos que buscan instruir a las madres de forma integral Con imágenes de Fernando Altamirano informó Alejandro Acosta para ABC Color